¡Lo amé! Desde que lo vi yo era... ¡Ese vestido tiene que ser mío! ¡Tenis moraros! Amores míos, mis love lovers, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón para los que se siguen suscribiendo a esta familia. Amores, hoy les tengo un haul. Bueno, me fui de compras y este video se los debí hace mucho tiempo. Les voy a mostrar lo que compré para ver si ustedes también se antojan. Entonces, ¿empezamos? Bueno, esta es la primera prenda. Es un vestido para la tierra caliente, para el verano. Me encantan sus colores. Por acá, miren esta falda. Ustedes saben que los azules me encantan. Y va con esta blusita blanca. Saqué varias cosas de tierra caliente porque me voy a ir a la playa con mi cosito. Entonces saqué cositas así. Miren esta belleza, esta pinta. Puede que se vea chévere. Por aquí tengo un bikini, un vestido de baño que me voy a poner en las playas de México. Me encanta este en particular porque tiene unas arandelitas con unos boleritos que están súper de moda. Ojalá me entre el vestido de baño. No me tiras, sí, está bien. Está bien la talla. Es que yo normalmente cuando me voy de compras como que meto todo así rápido. Y nunca me mido nada, soy lo peor. ¡Kimonos! Oigan, uno se puede poner kimonos en la playa. Pueden creerlo y yo que soy obsesionada con los kimonos, me conseguí este kimono. Está divino. Parece como matrimonial. Tengo unos shortsitos que incluso se parecen mucho al print que tengo puesto en este kimono. Estos shortsitos me parecen chéveres porque son súper cómodos, son como holgaditos, como diría mi mamá. Ay, esos shorts te quedan súper holgaditos. Y yo, gracias, ma. Entonces, para la playa me parecen súper cómodos. Y esta t-shirt como para un día casual en la playa. O bueno, no en la playa, como ir a almorzar por ahí. Gelato. Dame un gelato, por favor. Esta pinta así me parece súper bonita. ¿Por qué no se me olvide esa noche en Ibiza? En el muelle con la brisa. Flamenco y tu sonrisa, yeah. Ah, bueno. Accesorios. No pueden faltar mis candongas. Amo las candongas. Y acá pueden ver de todos los colores, tamaños, sabores. Y las puedo combinar con todas las pintas. ¿Qué más? Por aquí. Ok, amigos. Fan, 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 fan. ¡Uh! Miren este vestido amarillo. Yo lo vi, yo, oh, Big Bird. No, mentira. Lo vi y dije, wow, me parece divino. Amo el color amarillo. Resalta mucho con mi piel canera. No, mentira. Así es mi vida. Eso lo mira. No importa lo que digas. En el mundo me quiere y por eso... Me compré estos shortsitos como color oliva. Estos me parece que van con... Los puedes mezclar con varias t-shirts. Para este compré esta blusita. Me parece súper linda esta combinación. Miren esta falda. Amé esta falda con todo mi ser. Está un poco grande, pero me gusta que se vea grande. Este puede ir con un crop top súper lindo. Que por acá está. Miren. Este crop con esta falda podría verse lindo. Vamos a ver si se ve bien. Porque de pronto como se parecen un poco los colores. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Miren otro shortcito holgadito como le gustaría a mi mami. Parece como una faldita. Y esta iría con esta blusita. De ojales. Se dice así. Ojales. Me pareció súper linda. Un detalle de fina gogadería para la playa. Me gusta esta pinta. Pura casualidad volverte a encontrar en el mismo lugar donde te conocí. Y luego... Y vamos a ver cómo se ve. ¿Qué más hay por aquí? Oigan. Esta tienda me parece fantástica. Porque usan mucho los colores rojos, azules, blancos y negros. Y eso es también muy yo. Fam, 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 fam. Miren esta falda tan divina. Y esta falda griega con... ¿Dónde está? Miren este crop. ¡Ah! O sea, es una pinta rara. No es una pinta común y silvestre, no. Es una pinta de pronto para un evento, para un desfile de modas de pronto. Me parecería chévere para eso. Pantalones blancos. Estos sirven en cualquier ocasión. Y estos me parecieron súper lindos. Como eleganticos. Súper femeninos también. Y la compré para ponérmela con esta t-shirt. ¡Eh! ¡Tommy! Es como entre lo clásico y lo urbano. La verdad que esta mezcla se puede ver muy chévere. Fam, 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 fam. ¡Ay! Miren este vestido. Lo amé. Desde que el ovillo era... ¡Ah! Ese vestido tiene que ser mío. Y yo creo que sirve para cualquier ocasión. Si tu novio te termina, yo te tengo la mejor medicina. Si tu novio te termina, mezcla... Y por aquí... Y por aquí... Una t-shirt. No sé, para cualquier día, en cualquier momento, a cualquier hora. Que se puede poner con jeans, con shorts, con de todo lo que tú quieras. Y por acá tenemos la última bolsa. Esto les va a encantar, yo sé que sí. ¡Les va a encantar! ¡Tenis moraros! Así decía yo chiquita, mora... No lograba decir morados. ¡Moraros! Se ven moraditos, son como... ¡Ups! Son como brillantes. Y son morados. Yo nunca había tenido tenis morados. Los amo. Vamos a ver cómo logro combinar. Bueno, amores. Quiero que me digan aquí abajo, en sus comentarios, cuál fue la pinta que más les gustó. ¿Cuál se pondrían ustedes? ¿Cuál no se pondrían? Y bueno, ya... Pensándolo muy bien, imagínense que... Bueno, obviamente a veces como que el closet de uno se va llenando de cosas. Que uno ya después vea el final del closet y nunca se vuelve a poner. Entonces les iba a proponer qué tal si hacemos como algún tipo de donación. Y también de pronto hacer un giveaway de mis cositas para ustedes. ¿Les gustaría? Comentenme aquí abajo ya mismo. Los amo con todo mi corazón. Gracias por siempre acompañarme aquí en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón. ¡Chao!